La Cumbia de la Cumbia de la Cumbia Sobre el Mar Una vez me quedé ahí dormido en la playa Y allí yo soñé que en el cielo bajaba Una sangre de estrellas y de luna satiada Y las olas del mar con su luz salpicaba Sobre el mar que hice, viví en la cumbia Y al sol de la Cumbia, sobre el agua miraba Las parejas de estrellas y de luna satiada Y viviendo de quien estaba, parecía la cumbia La Cumbia de la Cumbia Y de pronto surgió una reina esperada Que era Marca la Reina Que en mi mente miraba A sus pies y de la luna Las estrechas de agua Y el mar que hice, viví en la cumbia Y la marca la Reina Que en mi mente miraba La recente por todas Parecía la cumbia Y la marca la Reina La calcilla La recente por todas Sin saber lo que es amor Me entregaba sin pedida Mujer perdida Que vivirá por ti María No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo ha jugado ¡Vamos! Con esas promesas Tu cariño mi dolor Con esas promesas Me dejaste sin amor Con esas promesas Tu cariño mi dolor Con esas promesas Aquí fui yo el perdedor Y sigue la cumbia ¿Cómo dice? Y todo el sabor Que la trae medio kilo De pronto canto Será porque te amo Si siento el viento Que corre por mis manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando Que no se importa Será porque te amo Canto a mi ritmo El pleno de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No tenidos en esa moto Que nos importa Será porque te amo Pero que fiesta Vuela que vuela y verás Vuela que vuela y verás En un coloco de andar Canto, canto por ti Por un amor que parece Que nace y que crees En un tristuelo de mí Vuela que vuela y verás Vuela difícil de volar Vuela que vuela y verás En un coloco de andar Canto, canto por ti Por un amor que parece Que nace y que crees En un tristuelo de mí ¡Vamos! Vuela que vuela y verás, vuela que vuela y verás Y canto, canto por ti, con un amor que parece Que nací, que crece, destruy fuera de mí Vuela que vuela y verás, vuela que vuela y verás Y canto, canto por ti, con un amor que parece Que nací, que crece, destruy fuera de mí